Hola que tal, hoy os traigo un super mega pack de presets de 110 básicamente y aquí podréis encontrar pues muchos de los sonidos que he utilizado en mis canciones como por ejemplo el lead de 10.000 bueno voy a ir uno a uno enseñando pero también hay bajos de frozen hertz de deception de no sé hay muchísimo así que voy empezando del principio ahí bajo estilo virtual riot y para bastante guapo vale decir que todo tiene este efecto, Chorus o Titi bien limitado para que suene mejor pero vaya, no tiene nada del otro mundo el lead de 10k otro bajo de 10k que básicamente era así no sé si acordáis la canción si la escucháis la veréis me ha sonido bastante guapo digo que no queremos ir vamos a empezar de prensa de mil Uno de los bajos de Frozen Heart Este es otro Este otro Un bajo simple Otro Soy malísimo tocando el piano Espero que vosotros seáis mejores Este es un chord, un acorde Bajo de Deception Otro La verdad es que están muy guapos ¿Esto era un lead o algo? Una flauta Bajo Un lead Otro lead La verdad es que estos están bastante chulos también Este es para acordes El lead de Frozen Heart El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo Otro lead El lead de 10.000 creo que se están repitiendo ¿no? 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 Oh no, no Otro lead Otro lead Otro lead Otro lead Vale Vale, voy a ir un poquito más rápido Eh, bueno, puedo añadir Mira va Ahí tenéis el lead Bajo que uso también Bajo que uso también Bajo que uso también Esta es de Perfección Bip Supongo que si le pone el reverb A ver A ver A ver A ver Un plug de 30.000 También está aquí y otro lead yo creo que lo hice en 10.000 tipo láser este de paradis este también este también este de invasión de invasión este es de 10.000 este es de 10.000 este es de 10.000 La verdad es que es algo chulo. Esto está chulo también. Le voy a dar arábico. A ver. La verdad es que es algo chulo. La verdad es que es algo chulo. La vocal. La vocal. La vocal. La vocal. Otro lead. La vocal. La vocal. Esto es un sub. Bastante chulo. Que si le ponemos distorsión. Y luego está este. Que también. Si le ponemos distorsión. Mira como suena. Bueno. Estos son todos. Básicamente. Creo que son 110. Espero que os gusten. Y que lo disfrutéis. Ya está. Para vosotros. Os los regalo. Ya está. Gracias.